El periódico, primero empiezan trabajando, me dijo Néstor, a nosotros, no eran de ellos, pero trabajaban con los hipógrafos, estaban haciendo sus pinillos precisamente para dar esa condición de las injusticias del portillano. Luego ya van a afundar básicamente en Estados Unidos este fenómeno de regeneración, que les creo que es muy importante porque ellos, más que una lucha con bandas, fue con la pluma y gracias a eso, tenemos una de las versiones de las cosas que no van a, pero desde una versión que era adversa hacia el gobierno. Este periódico, algunos ejemplares se colocaron y se rescataron en Roma y fueron parte del archivo. Es interesante verlos, porque además hay que tener una cosa, cuando los comunes empezaron con el Partido Liberal, les decía que era muy raro, porque como los anarquistas que dicen mi Dios y Estado, pongan un partido político, era como una especie de incongruencia, pero también en la práctica política era necesario hacer precisamente eso. Y entonces ellos, en este periódico y demás, son los que van a ser los antecedentes de las mejoras sociales, como la reducida jornada de trabajo, elevar los salarios, impedir el trabajo infantil, toda una serie de cosas que no se tomaban en cuenta en el profiliato y que van a ser que luego aparezcan en la constitución de 1917. Son derrotados por las armas, pero hay una cuestión, es el gran título de precursores de la Revolución Mexicana y gracias a ese trabajo político en sus revistas, podemos rescatar que son los primeros en utilizar estos favores, estos preceptos de justicia social, que les digo, a finales de cuentas, pues en base de los puestos ahí en México. Y curiosamente, si se fijan, no están en el monumentos a la Revolución, ni Ángel Gobernón, ni Guillermo Zapata, los más chistosos que se estarían en contacto en las calles, pero no hay ningún madrónista, Ricardo Flores Madón, que no en el canto de los hombres, en la sección de los periodistas, de la turma de los hombres, de los hombres y las mujeres ilustres, ¿no? Entonces, porque siempre hubo este intento, la Revolución Mexicana fue un esfuerzo de varios, pero los únicos humanos fueron Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, pues eso tiene sus asegurados, ¿no? Pero el manejo político definitivamente es otra cuestión. Aquí les digo, este es el programa del Partido Liberal que utilizan ellos, no diciéndose cristianarquistas, para no ser confundidos con mináticos, pero este manifiesto es el que enciende entre sus partidarios que se dé esa lucha política en el Porfirio Díaz,